¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lupita. Bienvenidos a mi canal, Las Recetas de Lupita. El día de hoy voy a mostrarles cómo preparar un rico pan de requesón. Es muy fácil. Esta receta la tomé del canal de mi amiga, La Princesa Fresa, Jota. Voy a dejarles el enlace por si ustedes quieren visitar su canal. Tiene recetas muy buenas. Y bueno, yo la vi, me gustó. Le pedí de favor que si yo podía elaborarlo y me dijo muy amablemente que sí. Entonces, vamos a empezar. Necesitamos medio kilo de requesón. Yo aquí lo tengo. Vamos a necesitar también dos tazas de harina. Vamos a necesitar una taza de azúcar, cuatro huevos, mantequilla. Esta es una barra y media de mantequilla. Es sin sal y yo la tengo fundida. Bueno, mi amiga Nancy, ella no me dijo que tenía que ser fundida, pero como vamos a batirlo, yo para mí es más fácil fundirla. Entonces, es una barra de mantequilla y media y que ya esté fundida y que esté fría. También vamos a necesitar polvo para hornear. Una cucharadita. Vamos a ocupar leche. Cuatro huevos. Mi amiga Nancy no le puso canela, pero yo voy a ponerle canela porque a mí me gustan mis panes con un toquecito de canela. Tengo también ya mi molde que ya está engrasado y enharinado. Entonces, vamos a empezar a preparar nuestro pan. Yo aquí tengo mi molde donde voy a empezar a batir. Y lo primero que voy a hacer es poner el requesón. Y le voy a poner los huevos. Y ahora sí, voy a comenzar a batir esto. Vamos a añadir la mantequilla. Vamos a procurar que nuestra masa nos quede lo más lícita posible. Voy a agregar el azúcar. Ahora, aquí en mi harina, lo que yo voy a hacer es poner la canela en polvo. Yo voy a poner esta cucharada. Ustedes pueden ponerla que gusten. Incluso si quieren omitirla, pues también lo pueden hacer. Y voy a poner el polvo para hornear. Bueno, esta mezcla lo voy a, aquí a que se junte, lo voy a mezclar bien. Y la voy a ir agregando poco a poco a mi mezcla que tengo ya aquí. Yo tengo aquí aproximadamente una taza de leche. La voy a ir internando con la harina. Voy a agregar más harina. Vamos a batirlo todo muy, muy bien. Voy a agregar más harina. Si su mezcla se empieza a hacer más pesada, ustedes agreguenle toda la taza de leche, pero de poco en poco hasta que tengamos una consistencia más o menos como la de la masa de los hot cakes, para poder vaciarla a nuestro molde y poder meterla al horno. Vamos a emparejar lo más que podamos emparejarlo. Y ahora sí, vamos a llevarlo al horno. Voy a dar solo unos pequeños golpes para que se siente bien. Y me lo voy a llevar al horno, recuerden, más o menos por unos 40 minutos aproximadamente, ustedes chéquenlo, métanle el palillo en cuanto salga limpio, ya está listo. Entonces yo me lo llevo al horno, 180 grados por 40 o 45 minutos. Ya saqué mi pan del horno, ya está, aún está un poquito caliente. Voy a dejar que se enfríe para poderlo desmoldar y mostrarles cómo es que quedó. Bueno, aquí yo ya desmoldeé mi pan. Aquí está, así nos quedó. Está muy suave y esconjocito. Mi sobrino que ya hacía muchos días que no se aparecía por aquí. Yo lo quiero mucho. Y aquí está conmigo. Este es nuestro pan, ya lo probamos, está muy rico. Yo lo decoré con un poquito de azúcar glas. Aquí está. De verdad, les invito para que visiten a Nancy, que compartan este video, que se suscriban al canal. Y muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima receta. ¿Puedo también?